Hola, bueno, si tenemos que analizar la situación de las investigaciones en los grandes casos de corrupción y el papel que juega el Ministerio Público, es en términos muy claros en Argentina en general y en el sistema federal en particular, una situación muy negativa y decepcionante. Aquí se conjugan dos tipos de factores. Por un lado, llamémosle factores estructurales, ni las normas procesales y sobre todo la organización del Ministerio Público ni la policía están preparadas para llevar adelante investigaciones complejas, investigaciones de largo plazo, donde hay que manejar grandes volúmenes de información, donde todo esto se lo pretende llevar adelante con una lógica del trámite. Los jueces permiten planteos dilatorios permanentemente. Todos saben y hemos investigado claramente las moras escandalosas que hay en este tipo de casos. Por otra parte, existe instalada, sobre todo en el nivel federal, una práctica de especulación política permanente alrededor de estos casos, donde los funcionarios están mirando de reojo, y a veces ni siquiera mirando de reojo, sino de un modo muy directo, cuáles son los movimientos del poder, las intenciones de los funcionarios investigados, si tienen más poder, si tienen menos poder, para a partir de allí mover las casas de ese caso. Es decir, es una subordinación del caso a la práctica política. Y esto ni siquiera es algo que tenga que ver con una especial corruptela del funcionario en particular, sino que se ha convertido ya en una corruptela instalada en la lógica del sistema. Con lo cual, uno encuentra funcionarios, fiscales, jueces, peritos, que les parece absolutamente normal que una causa siga el ritmo de la influencia política o no de un funcionario. Esta especulación política es uno de los signos de perversión más grandes de las investigaciones en estos casos.